Especialistas de siete países se reunieron en la Universidad Arturo Prad en el primer Congreso Internacional de Siembra y Cosecha de Agua, organizado por el Centro de Investigación en Recursos Cídicos, SIDER. La idea de este grupo de investigadores y académicos universitarios es analizar cómo preservar mejor las áreas naturales protegidas mediante el rescate de prácticas de pueblos originarios para el manejo eficiente de recursos hídricos. Este es un Congreso, el primero internacional y el segundo nacional sobre siembra y cosecha de agua, que corresponde a una red CITET iberoamericana que convoca a varios países, a España, a México, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, que están preocupados por el tema de la escasez hídrica. Este es un concepto que se acuña aquí en los Andes, concretamente en el Perú, que significa o es el proceso mediante el cual el ser humano infiltra el agua de escorrentía, el agua que se genera de escorrentía en una montaña, por ejemplo, la infiltra en el subsuelo con el objetivo de poder recuperarla un tiempo después. A ese proceso de infiltración los pueblos andinos peruanos le denominan sembrar agua y al recuperar esa agua un tiempo después la cosecha. Una forma de poder ir avanzando en ese tema es empezar a recuperar prácticas ancestrales que existen de tiempos precolombinos, pero que aplicando la tecnología actual pueden ser más eficientes en poder sembrar esa agua y poder cosechar la agua abajo, que es lo que sería importante para nuestra región. Durante tres jornadas, científicos de siete países dieron a conocer las experiencias y resultados logrados por esas naciones. Esos sistemas de siembra y cosecha del agua también los encontramos con una antigüedad de más de mil años en el sur de la península ibérica, en Sierra Nevada, y cuando analizamos qué ocurría en los Andes vimos que también esos mismos sistemas que se habían desarrollado de forma independiente antes de que los españoles vinieran por aquí, que son sistemas precolombinos, también se utilizaban aquí. El concepto que se ha acuñado más bien en Europa y ya se está empleando acá en América Latina es interesante porque implica manejar el concepto de infiltración. Esto es que seguramente mi colega le explicó que en los pueblos andinos ayudan al cerro a acumular agua para recogerla más abajo en las vertientes. Los métodos de siembra y cosecha del agua están relacionados con los conocimientos ecológicos ancestrales, de comunidades, de áreas naturales protegidas y los entornos donde se desarrollan. No tenemos certeza de que existan esos sistemas de infiltración en las partes altas, de esa forma que ellos lo describen, que hacen zanjas de infiltración, pero sí pareciera que hay certeza que hay un manejo del concepto de la infiltración, sobre todo en los bofedales. Porque el agua que viene por el río, ellos la esparcen en los humedales y la amplían, se forma ahí una verdadera laguna, pero los bofedales son verdaderas ciénagas. Sistemas que aprovechando la naturaleza lo que consiguen es regular el agua. Y ahora a esos sistemas que no se les daba importancia nos hemos puesto a investigar y hemos comprobado que son sistemas que funcionan, que pueden regular grandes cantidades de agua y que son ejemplos de resiliencia, porque pese a que no le hacemos caso a las poblaciones locales, han hecho que esos sistemas se mantengan durante más de mil años, superando distintas crisis climáticas y sociales, eso es un ejemplo de resiliencia y son un ejemplo de lo que ahora buscan los países más desarrollados a la hora de gestionar el agua. En la actividad participaron académicos de la Universidad de Chile, el Instituto Geológico y Minero de España y la Red Iberoamericana Siembra y Cosecha del Agua en Áreas Naturales Protegidas.